elementos de la procuraduría de justicia de michoacán en coordinación con la delegación federal del instituto nacional de migración aseguraron en zamora a un extranjero relacionado con hechos delictivos cometidos en el estado de california eeuu la detención del librado navarrete pérez quien además no acreditó su estancia legal en méxico se llevó a cabo en la comunidad de la ladera del municipio antes mencionado donde se refugiaba desde hace varios meses tras huir de eeuu para evadir una orden de arresto emitida en su contra por las autoridades estadounidenses de acuerdo a la información proporcionada por el departamento de justicia en california librado navarrete pérez de 28 años de edad tienen su contra orden de arresto por la comisión de los delitos contra la salud y transporte de armas el fugitivo quien además intentó hacerse pasar por muerto al falsificar un acta de defunción que asentaba su fallecimiento en san luis río colorado en sonora méxico cuenta con varios ingresos a prisión por venta de drogas y pandillerismo además de acusaciones por introducción de armas a escuelas y disparo de arma de fuego con intención de cometer un homicidio entre otras conductas ilícitas librado fue entregado a las autoridades migratorias para ser deportado y llevado ante las autoridades de eeuu para cuasar tv de sandra sainz y y y y y y